Querido Perico, querido amigo, querido Anini, os hemos hecho esta canción con todo el cariño del mundo, para vuestra hija, que ella es un ángel más, que está en el cielo. Muchas veces nos preguntamos, los humanos, por qué Dios se lleva a las personas. Quizás le haya hecho falta a Dios con él, porque tenemos que tener siempre ángeles en el cielo, que nos protejan y que vienen por nosotros, aunque es muy doloroso. Ella ha alumbrado este tema, que con tanto cariño hemos hecho todos vuestros amigos, la ha alumbrado desde arriba y ella le ha dado la verdadera esencia, la verdadera luz de fe y esperanza a esta canción para vosotros. Un beso, espero que os guste. Perico, te queremos dedicar este tema a ti y a toda tu familia, el cual he tenido la iniciativa de realizar y de producir, ya que te tengo mucho aprecio porque nos conocemos desde hace muchos años y hemos vivido muchos momentos de risa y de buena música. Entonces quería estar contigo también en estos momentos tan duros. Y bueno, creo que el tema ha salido muy bonito, porque es un mensaje que el amor les quiere dar, ¿vale? Y ella ha estado con nosotros en todo momento y por eso creo que ha salido la magia que ha salido, ¿no? Ella se ha filtrado a través de nosotros. Han sido momentos muy bonitos con los compañeros, gente que no nos veíamos hace mucho tiempo. Y bueno, ella ha conseguido también que tengamos estos momentos y hemos disfrutado todos muchísimo. Y nada, y lo mismo que nosotros lo hemos disfrutado, queremos que vosotros lo disfrutéis y recibáis el mensaje que ella os manda, ¿vale? Eso es muy importante porque tenéis muchos hijos, tenéis muchos nietos y tenéis sus hijos de ella y y tenéis que sacarlos para adelante. Y tú y tu mujer sois dos pilares muy fuertes y no podéis estar hundidos. Y espero que salgáis adelante. Yo y todos mis compañeros os mandamos un beso muy fuerte y espero que os guste. Eso, Perico. Perico, colega, fuerza a ti, estamos contigo. Perico, sigue para adelante, que la mole no le gustaría que estuviera así triste tú y tu familia, ¿vale? Perico, ¿qué decirte? Que te queremos y que te apoyamos en todo, ¿vale? Un besito para ti y para toda tu familia. Bueno, Pedro, un saludo y que tengas muchas fuerzas para cuidar a tus hijos y a tus nietos. Un saludo de corazón, Pedro, le quiero. Bueno, qué deciros, Perico y Mimi, que lo hemos hecho con todo nuestro corazón y nuestra alma y que si os sirve de consuelo, pues en el aire está vuestra hija. Respiráis el aire ahora por ella. Ella verá por vosotros, os cuida desde el cielo, a vosotros y a tus nietos. Un beso muy fuerte y que Dios os bendiga. Bueno, Pedro, te mando mi apoyo, mi cariño, de parte de mi viejo y mía. Un beso muy grande para ti y para ti y para toda tu familia. Pedro, todos los artistas del poligno, vamos a buscarlo para tu hija, que lo lleve en el corazón y está en el cielo. Ella no a muerte, que lo sepa, Pedro. Perico, que lo hemos hecho con el corazón y tu hija desde el cielo está radiante de felicidad. Bueno, Perico, pues nada, decirte que mucho ánimo, que los que te conocemos te queremos un montón y estamos aquí para apoyarte y para lo que haga falta. Y nada, pues decirte también que te mando un gran abrazo y nada, pues que te queremos. Bueno, Perico, hemos hecho este tema con todo nuestro corazón aquí, todos los compañeros que habíamos colaborado y decirte que te queremos mucho y fuerte, compañero. Un besito. Bueno, Perico y Nini, soy Alba, la niña de pirata. Y nada, deciros que hemos hecho este tema con mucho cariño y que vuestra hija siempre estará con nosotros. Un beso. Bueno, Perico, yo sé que el Señor se está dando fuerza para criar a vuestros hijos y vuestros nietos. Que a Dios os bendiga. Un besito. Bueno, hermano, te queremos mandar este mensaje a través de tu hija para que tenga fuerza para seguir adelante. Un beso. Bueno, mi Perico, que decirte que muy orgulloso de haber participado en esta canción que hemos hecho todos los amigos con mucho cariño y mucho amor para ti. Y que mucho ánimo y mucha fuerza. Y un beso de tu Pedro. Te quiero mucho. Perico, su hermano, mira esta canción que te hemos compuesto y te hemos hecho con todo el corazón. Es para que te animes. Y sé que es duro, pero anímate a hallarlo por todo suave, ¿vale? Aquí te habla tu hermano de corazón. Un beso. Te quiero. Sé que es difícil de explicar Que nadie me creerá Que nadie comprenderá Porque me tuve que marchar Que mil vacíos dejé Que a los míos sentiré Pero no quiero contar Porque hoy el cielo brilla más Y el más grande me llamó Le tuve que obedecer Él me dijo que era una mujer Y mi sala será él Él quería mi inocencia Y mi corazón de miel La sonrisa de mis ojos Y la luz que me anice Los amaré Por encima de los cielos Amaré Besaré A mis hijos en silencio Besaré Yo cuidaré De mis padres De su sangre Y de su fe Cada vez que me extrañes En el aire yo estaré Yo estaré Por encima de los cielos Amaré Besaré A mis hijos en silencio Besaré Yo cuidaré De mis padres Y de su sangre Y de su fe Cada vez que me extrañes En el aire yo estaré Ayúdame Señor Alúmbralo Señor Sé que la ausencia ya hace daño a la razón Que los días se hacen largos y mi voz Cuando mis niños pregunten que miren de frente al sol Que yo los bendeciré con los rayos del amor Si por la noche me llaman que miren fuerte a la luna Allí está mi alma blanca para arroparlos con ternura Pues contarle la verdad que ahora soy un ángel más Que yo veo por tus sueños y los quiero Yo siempre seré su madre, siempre los protegeré Con mi sangre cubriré su amor eterno Os amaré por encima de los cielos Amaré, besaré a mis hijos en silencio Besaré, yo cuidaré de mis padres y de su sangre y de su fe Cada vez que me extrañé, cada vez que me extrañé Cada vez que me extrañé, en el aire yo estaré Besaré, yo cuidaré de mis hijos en silencio Besaré, yo cuidaré de mis hijos en silencio Besaré, yo cuidaré de mis padres y de su sangre y de su fe Cada vez que me extrañé, en el aire yo estaré Besaré, yo cuidaré de mis hijos en silencio Besaré, yo cuidaré de mis hijos en silencio Besaré, yo cuidaré de mis padres y de su sangre y de su fe Cada vez que me extrañé, en el aire yo estaré Oh, 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 ayúdame Señor Oh, 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 os cuidaré, ayúdalo Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh